Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este espacio electoral y hoy tenemos con nosotros a Javier Villarroya, tercero al Congreso de los Diputados por Podemos aquí en la provincia de Teruel. Alcañizano, ingeniero técnico industrial, actualmente en desempleo, de 49 años. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, cuéntame, empezaste hace unos años en el círculo de Podemos en Alcañiz, ¿por qué presentarte ahora al Congreso de los Diputados? Bueno, me incorporé al círculo de Podemos en Alcañiz aproximadamente el verano del año pasado, después de las elecciones europeas, en fin, todo el movimiento que se había generado de ilusión que este movimiento había creado en la sociedad. Me incorporé a él porque creía que era conveniente para, digamos, que participar un poco en el progreso y la transformación de la sociedad que necesita, creo en mi opinión, hoy en día España. Y, bueno, la situación de presentarme para las primarias, para presentar mi candidatura para Congreso, bueno, pues fue una decisión, digamos, que dar un paso más en el hecho de involucrarme en el proyecto. ¿Ustedes en sus listas, tanto al Congreso como al Senado, llevan a personas de fuera de la provincia, lo que se conoce popularmente como Podemos, por ejemplo, su antecesora, la segunda, es de Madrid? ¿Cree que estas personas van a poder representar igual los intereses de una provincia como Teruel? Porque, por ejemplo, Teruel y Madrid tienen realidades completamente distintas. Bien, no, lo que luego acabas de comentar es totalmente cierto, sin embargo, lo que tengo que decir es que en Podemos no establecemos diferencias por el orden territorial. Digamos que el proyecto es algo superior, que debe ser defendido por personas, no tanto depende de la ubicación geográfica de los que vayan a representar esas posiciones políticas en los órganos competentes de la administración. Entonces, ¿se van a defender igual los intereses de Teruel? Por supuesto. ¿Al mirar más en un ámbito español? Hay que tener una visión mucho más, ampliar un poco la visión de cómo hasta ahora se estaba haciendo. Digamos que hasta ahora hemos tenido representantes de Teruel, en Madrid, en las administraciones estatales, que realmente la defensa que han hecho del territorio ha sido nula. ¿Por qué? Porque no había un proyecto político detrás. Podemos sí que pretende establecer un proyecto político para las zonas rurales. Eso es independientemente que lo pueda defender alguien de Madrid, como alguien de Guadalajara, como alguien de Cuenca, como alguien de Barcelona. Es el proyecto el que realmente tiene que contar y no las personas que lo vayan a defender. ¿Cuál es este proyecto político para las zonas rurales? Uno de los principales problemas de aquí del medio rural es la despoblación. ¿Qué medidas van a tomar? Correcto. Lo que te comentaba antes es que había gente que no defendía los proyectos y las zonas realmente en las que nos encontramos y con los problemas particulares de los que contamos. Realmente hay posibilidades de desarrollo. Y de hecho, en nuestro programa político no aportamos nada nuevo. Hay una ley del 2007 que se llama pomposamente Ley del Desarrollo Sostenible del Mundo Rural, que se concibió en el 2007 y que no ha tenido desarrollo posterior. Es decir, las medidas están. Lo único que hace es decisión política para llevarlas a cabo. Esa decisión política que hasta ahora ninguno de los gobiernos actualmente y en el pasado que han tenido esa responsabilidad no las han querido llevar a cabo. Han hecho medidas pero que no las han desarrollado. Nosotros en nuestro programa electoral, en este punto concreto, no llevamos nada nuevo. Simplemente lo que ya hay legislado, dotarlo presupuestariamente para llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que ya hay legislado? ¿Qué medidas son? Son una serie de medidas para fomentar lo que es la economía local en las zonas rurales en las que nos encontramos, para frenar la despoblación y fomentar la economía que es básica en estos territorios. ¿Cómo se puede hacer esto? Incentivos fiscales, ayudas para la creación de pymes, que en los centros rurales, en las zonas rurales, es lo que tiene que imprimar. No ya grandes compañías con grandes proyectos, etcétera, sino que tienen que ser pequeñas compañías que creen pequeños puestos de trabajo o un número pequeño de números de trabajo pero que creen mucha economía. Y en este caso en concreto, aunque no está dentro de la ley que te comentaba que fue aprobada en el 2007, en nuestro programa electoral también tenemos una serie de medidas muy concretas y que puedan ser llevadas a cabo fácilmente, simplemente con la decisión política de llevarlas a cabo para el tema de los autónomos. Los autónomos que realmente son los que crean riqueza en los territorios y mucho más en las zonas nuestras donde la despoblación es un tema crítico. Te podría hablar algunas propuestas para el tema de los autónomos, por ejemplo, desligarlos, que no sean considerados los autónomos como personas jurídicas sino como personas físicas. El hecho de tener que pagar unas cuotas autónomos únicamente cuando los beneficios de la empresa que ellos crean, crean beneficios, es decir, actualmente lo que ocurre es que cuando alguien quiere montar su propio negocio, su pequeña tienda, etcétera, pequeño comercio, desde el primer día tiene que pagar la cuota de autónomo independientemente de que tenga ingresos o no. Esas son medidas políticas de muy fácil aplicación, simplemente hay que tener vocación política y nosotros sí que las llevamos en nuestro programa electoral y estamos comprometidos a cumplirlo al 100%. Una de sus propuestas precisamente para el empleo es ese plan de renta básica, serían 600 euros al mes y tendría un coste de, calculan, de más de 15.000 millones. ¿Esto cómo se puede pagar? A ver, el tema de la política es, uno de los principales valores de la política y de los principales objetivos es la priorización. Es decir, el dinero no es ilimitado, hay un dinero que está concreto y que no se puede gastar mucho más de lo que se tiene, pero en política hay que priorizar. Entonces nosotros tenemos muy claro que la salud y la dignidad de las personas tiene que ser prioritario por encima de todo. Y si este país no se puede permitir pagar 15.000 millones de euros para que las personas tengan suficiente dignidad como para vivir, bueno, no estamos hablando de una sociedad competente. Ustedes también han sido muy críticos con los bancos. ¿Cómo valora el papel de Caja Rural de Teruel aquí en el territorio? Bueno, hemos sido muy críticos con los bancos como norma general, sin embargo hay que hacer excepciones. Hay bancos y bancos, bancos que se han lucrado a base de esquilmar a la población y hay bancos que han seguido funcionando con una vocación social, que son las que deberían deprimar. Y en este caso Caja Rural, bueno, pues ha hecho un papel social que tenemos que reconocer y que tenemos que valorar. Muy bien. Sanidad y educación son dos competencias que están transferidas a las comunidades, lo que en ocasiones ocasiona agravios comparativos. ¿Buscarán una mayor uniformidad para que no ocurran esos agravios? En cuestión, sí, sanidad y educación son dos pilares básicos de la sociedad de hoy en día. Entonces tienen que ser comunes en cualquier... Cualquier persona que viva en cualquier punto del territorio tiene que disponer de las mismas categorías de servicios. Y lo que sí que es muy importante a recalcar en este tema es que, por ejemplo, en el tema de la educación, el gasto que hasta ahora se nos dice que es gasto de educación, debe de transformarse en el sentido de que debe ser considerado como una inversión. Una inversión que no tiene un retorno a corto plazo, sino a largo plazo. Hay que tener en cuenta que este país ha generado un montón de muy buenas cabezas durante muchos años pasados y que realmente estas cabezas inteligentes y que realmente tendrían que ser el futuro de la población y del Estado español en las próximas décadas se están yendo fuera. Y hay que establecer un programa de retorno porque esos son los que realmente van a propiciar que este país dé un paso a la modernidad. ¿Cómo convencerlos para lograr si en los países en los que están ahora tienen muchas mejores condiciones, tanto laborales como de vida? Va a ser complicado porque destrozar una sociedad es muy sencillo y se puede realizar en pocos años. Sin embargo, crear una sociedad justa y conveniente para que estas personas puedan retornar va a ser bastante más complicado. Sin embargo, hay que establecer unos medios básicos y entre ellos hay uno muy concreto que también aparece en nuestro programa económico del programa electoral para estas elecciones que es que independientemente de cualquier punto, el 1,5% del PIB español se va a dedicar a I más I. Es decir, van a ser casi 15.000 millones que independientemente de cualquier otro gasto van a ser empleados para establecer la base para que todas estas cabezas pensantes y realmente que van a dar valor añadido a la sociedad puedan volver a retornar con unas condiciones mínimas y de seguridad y de futuro, evidentemente. Bien, comarcas y diputaciones. Tan solo en las comarcas ya le cuestan al Gobierno de Aragón 20 millones de euros al año y siempre estamos hablando de, sobre todo, de ese gasto en personal y especialmente en los cargos políticos. ¿Las mantendrían igual que ahora? ¿Las eliminarían? ¿Qué harían con comarcas y diputaciones? No, no. Vamos a ver. Estamos hablando de la ciudad de Cañiz. Voy a poner la ciudad de Cañiz como un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un ayuntamiento municipal, una administración municipal, una administración comarcal, la comarca del Bajo Aragón. Tenemos una administración provincial, que es la Diputación de Teruel. Tenemos una administración autonómica, que es el Gobierno de Aragón. Y tenemos una administración estatal, que es el Gobierno de España. Tenemos cinco administraciones para una zona que estamos declarando que tenemos despoblación. Es decir, es una administración que está totalmente desfasada con la realidad. Hay que darle una vuelta a esto y hay que reducir cargos que al final y al cabo solo redundan en el clientelismo y en poder favorecer a determinados intereses muy oscuros. Entonces, ¿qué proponen con ellas? ¿Eliminarlas o no? ¿Reducir cargos? ¿Qué harían? Lo básico y rápido que se puede hacer es reducir cargos. Y luego hay que hablar con todos los sectores sociales para reducir las administraciones. No tiene sentido que un organismo público como es la comarca del Bajo Aragón dedique prácticamente el 50 o el 60% a cargos de confianza. El 50 o el 60% de su presupuesto anual se dedica únicamente a pagar nóminas. Entonces, una entidad que tiene que ser prestataria de servicios no se puede permitir ese derroche. También ha hablado usted de todas las administraciones, también mirar ayuntamientos, gobierno de Aragón. Sí, sí, sí. Hay que darle una vuelta a todo el tema de la administración y hay que organizar de otra manera para darle un mayor sentido a lo mismo. Bueno, precisamente hace pocos días su partido Podemos propuso en las Cortes de Aragón que los diputados se redujeran el suelo 600 euros, algo que todos los partidos se mostraron en contra. Sí, bueno, es que claro, consejos tengo que para mí no tengo, ¿no? Que decía aquel. En fin, cuando todos nos hemos ajustado de los cinturones hasta límites insospechables hace unos años, hay una élite política y hay que volverlo a decir así porque es realmente lo que es, es una élite política, una casta que no sabe lo que realmente pasa en la calle y que vive en su país de las maravillas y que no sabe realmente lo que está ocurriendo en la sociedad a pie de calle. ¿Cómo se puede cambiar esto? Esta regeneración democrática, ¿cómo...? La regeneración democrática es algo que también llevamos en nuestro programa y que tiene que ser llevada a cabo mediante una reforma profunda de la administración, tanto de la administración como de la forma de elección de representantes. Nosotros creemos que la reforma electoral es básica y es imperiosa hacerla. Y, bueno, es en ese sentido en el que estamos trabajando. El último polémica, el último apodémica en este sentido es la de Luz Ángel Romero, que es alcalde de Andorra, que el Gobierno de Aragón lo ha colocado a dedo en el Instituto de la Juventud, un cargo para el que, según la RPT, no tiene la cualificación que se exige. No sé si ustedes apoyaron, Podemos apoyó la investidura del Gobierno de Aragón. ¿Van a exigirle algo en ese sentido al Partido Socialista o cree que se le debería exigir? Entiendo que se le debería exigir y entiendo que se le va a exigir responsabilidades. En cuanto a infraestructuras, cambiando un poco de tema, las 68, la autovía hacia el mar, es una constante en todas las elecciones, lo vemos cada cuatro años, lo vemos porque no se hace nada y todos los años se vuelve a prometer y se queda ahí. ¿Va a ser una prioridad para ustedes? A ver, lo que nosotros estamos planteando es una visión global de todas las infraestructuras a nivel estatal. Queremos huir de grandes proyectos, de líneas de AVE que no conectan personas, sino que conectan estaciones vacías y queremos apostar por seguir realizando macroinfraestructuras pero que sirvan realmente a la población. Y en este sentido, la 68 es un elemento vertebrador básico para el futuro de esta comarca y esta provincia. ¿Motorland, creen que se debe seguir con el mismo modelo? Por ejemplo, en parte se financia con el Fondo de Inversiones de Teruel, que llega desde Madrid este año, ha recibido 7 millones de este fondo. ¿Cree que se debería continuar así? Creo que Motorland, una vez que está construido y que está en funcionamiento, tiene que servir como punto de apoyo para generar riqueza en nuestro territorio. Eso sí, con una serie de condicionantes. La gestión tiene que ser transparente, cosa que hasta ahora me ha dejado mucho que desear. Y bueno, mientras sea rentable la gestión del circuito y tenga una propaganda de manera que la reinversión en el propio territorio sea suficiente, no vemos ningún problema para seguir apoyando a Motorland. Muy bien, pero ¿está de acuerdo con que siga llegando ayudas del FITE a Motorland? Correcto. Siempre que se fiscalicen y sean transparentes las ayudas, para qué, quién la recibe, cómo, por qué, dónde y qué retorno tiene la población, no hay ningún problema. En cuanto a la minería, ustedes en su programa llevan el cierre de todas las minas de España y de crear en estas zonas planes de reconversión. ¿Está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. A ver, no podemos pensar que a largo plazo las energías eléctricas creadas a partir de centrales de carbón es inviable, a largo plazo es inviable. Es decir, hay que establecer un punto de cierre que será pronto o tarde, pero tiene que ser establecido. Ahora bien, en las zonas de donde estamos hablando, en la zona de la comarca de Andorra, tenemos que… Hay dos puntos que son muy concretos. Es una zona terriblemente con una población que está muy preparada, industrialmente está muy preparada, por el tema de Endesa y de todo lo que está relacionado con… Y ese punto es muy importante para apoyarlo y para poder generar realmente empresas que puedan servirse de esa mano de obra supercualificada para poder generar riqueza en el territorio. ¿Cómo se podrían llevar a cabo estos planes de reindustrialización? Porque llevamos ya muchos años con ellos, se ha invertido mucho dinero que no ha creado los puestos de trabajo esperados. Simplemente, bueno, simplemente no, es bastante más complicado, pero hay una situación que hasta ahora los recursos que se han destinado por la parte de la administración pública para apoyar a este tipo de empresas se han definido simplemente un dinero que se daba a fondo perdido a una serie de empresas que se instalaban en el territorio, creaban los puestos de trabajo, nadie las controlaba y en cuanto había el menor problema para las empresas porque los beneficios no llegaban al nivel que ellos querían, cerraban y se iban. No había ninguna contrapartida por parte de las administraciones, es decir, daba un dinero simplemente hacer un seguimiento y un control de las inversiones y ya no solo para la instalación, sino a lo mejor habría que establecer una serie de medidas como, por ejemplo, una fiscalidad diferente que sirviera para que a las empresas les resultara rentable permanecer en el territorio y no marcharse a la primera de cambio. También estamos esperando que Endesa invierta esos 230 millones previstos en la central térmica para que pueda seguir funcionando. ¿Qué quieren hacer ustedes con las eléctricas? No sé si habría que hacer algo, por ejemplo, nacionalizar Endesa para obligarle a invertir. ¿Cómo lo ve? A ver, todas las eléctricas en este país, las generadoras de energía eléctrica están súper subvencionadas, es decir, no tenemos un... lo que estamos pagando de factura de luz actualmente en España, es de las más altas de Europa y no es baladí y no es gratis, es decir, estamos pagándoles nosotros, la población española, una cantidad de dinero enorme a estas empresas para que sirvan un servicio público. Los servicios públicos normalmente cuando se privatizan a largo plazo suelen salir más, bastante más caros. No planteamos una nacionalización de este tipo de empresas, eso está evidente, pero sí que hay que establecer una fiscalización en seguimiento de todas ellas, es decir, hay que hacer una auditoría para comprobar, para saber realmente cuánto cuesta la producción en un kilovatio y si un kilovatio cuesta tanto, pues habrá que aportarles un beneficio industrial como en cualquier otra empresa, pero no un beneficio exorbitado como hasta ahora. Por último, ¿qué voto se debe ejercer este 20 de diciembre? ¿Perdón? ¿Qué voto se debería ejercer el próximo 20 de diciembre? El voto que se debe ejercer el día 20 de diciembre tiene que ser básicamente de cambio, es decir, este país está llegando a unos niveles insospechados e insostenibles en muchos aspectos, tanto económico, como político, como social, hay que hacer un cambio radical en este país. Y, en fin, yo como representante actualmente de Podemos, tengo que decir que nuestra formación apuesta radicalmente por el cambio, hay que hacer una nueva apuesta para organizar este país de otra manera, porque la que está realmente ahora funcionando no funciona, no funciona, ha terminado su etapa y hay que crear una etapa nueva. Perfecto, pues muchas gracias por tus palabras, Javier. A ti.